Yeah, 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 yeah Pensábamos que va a ser amable de verdad, alguien con quien puede siempre disfrutar Llego descubrimos quien es en realidad, es una engreída y una bestia de verdad Estés donde estés, al fin te pisará Paxi, Paxi, ¿qué vamos a hacer? Que es una engreída, tenemos que escapar Paxi, Paxi, si bastas de ti, te tienes que largar o te arrepentirás Paxi, Paxi, es mala defeta Yeah, 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 yeah Paxi, Paxi, si bastas de ti, te tienes que largar o te arrepentirás ¿Por qué es tan mala? ¿Por qué es tan cruel? ¿Por qué se enfada y es vulgar? Podría ser más amable y real, qué triste es, cómo va a terminar Paxi, Paxi, ella es muy mala Paxi, Paxi, ella es muy mala Paxi, Paxi, es mala de verdad